Miren como baila el esqueleto, todo se menea por completo Mira como baila el esqueleto, todo se menea por completo Y si la gente me pregunta de quien hablo yo les digo es de la parca, sí señor Los greñudos de la nueva onda, bailan todos como el esqueleto Parecen una radiografía, se le ven toditito los huesos Y si la gente me pregunta de quien hablo yo les digo es de la parca, sí señor Menea, menea, el esqueleto de Dupontau Miren como baila el esqueleto, todo se menea por completo Mira como baila el esqueleto, todo se menea por completo Y si la gente me pregunta de quien hablo yo les digo es de la parca, sí señor Los greñudos de la nueva onda, bailan todos como el esqueleto Parecen una radiografía, se le ven toditito los huesos Y si la gente me pregunta de quien hablo yo les digo es de la parca, sí señor Algo dererero carno